Cállate tú, down de mierda, idiota, solamente Perú es la mejor gastronomía, pregúntale a los, a los extranjeros si fue de perra, Tim Chucha dice México, México solamente tiene tacos, por eso nomás los codencen a esos idiotas, a nosotros nos conduce por ese biche, le hemos saltado la causa de la papa rellena, ¡Ah, la mierda por variedad de comida, huevonazo! ¡Tamareote que tú, vieja imbécilo, me ganas de partirte en culo!